Mi nombre es Fabiola Meco, soy diputada en Escorts Valencianes por Podemos. Poner en valor el trabajo que realizamos en las instituciones, es poner en valor la relación, la articulación que hacemos entre la calle y la institución, lo que puede resultar de ella, la importancia que tienen para devolverle a la calle el impulso. Creo que esto se verifica muy bien en dos grandes momentos que yo he tenido el orgullo y la oportunidad de participar. Una de ellas fue la comisión de investigación del accidente del metro, en la que esa voz de la calle que estuvo durante tanto tiempo pidiendo una comisión que le devolviera la dignidad, que le devolviera la justicia, que le devolviera la reparación, pudo tener lugar y tuve ese orgullo, esa satisfacción de participar de ese momento. El otro ha sido el impulso de una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en una comunidad como la nuestra, absolutamente saqueada, donde los recursos públicos han sido devastados por una clase política que ha entendido que las instituciones estaban a su servicio y no al de la ciudadanía.